Un día entraste en mi mundo y creíste ser dueña de la situación sin pensar que en amor gana siempre quien habla con el corazón por tanta y tanta mentira no viste el camino que lleva al amor Ay mi amor, qué pena Yo descubrí con los días que siempre sentiste placer de engañar y cambiaste un cariño por cosas que yo no consigo cantar Solo quedo la certeza que juntos no vamos a ningún lugar Ay mi amor, qué pena Qué pena Pena de ver nuestro mundo caído Pena de ver tanto sueño perdido Ay mi amor, qué pena Pena de ver nuestro amor fracasar Pena la pena que habré de guardar Pena de ti, amor mío Yo descubrí con los días que siempre sentiste placer de engañar Y cambiaste un cariño por cosas que yo no consigo cantar Solo quedo la certeza que juntos no vamos a ningún lugar Ay mi amor, qué pena Pena de ver nuestro mundo caído Pena de ver tanto sueño perdido Ay mi amor, qué pena Pena de ver tanto amor fracasar Pena la pena que habré de guardar Pena de ti, amor mío Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Gracias por ver el video.